Salomón Jara, virtual senador de la República por Morena, destacó que el nuevo gobierno, que estará encabezado por Andrés Manuel López Obrador, implementará un plan de reconciliación nacional y descartó que vaya a comenzar una cacería de brujas en contra de políticos de otros partidos. Ya comentó el licenciado Andrés Manuel que desde los primeros días, desde ayer, ya se han reunido varios actores políticos, religiosos, derechos humanos, para buscar, elaborar un plan nacional de reconciliación nacional. Tiene que haber reconciliación, tiene que buscarse cómo este país no encuentre violencia y disputa entre la vida política o la vida social. En ese sentido, dijo conocer bien al nuevo mandatario del país y descartó probables venganzas en contra de actores políticos ajenos a Morena. Por el contrario, hizo especial énfasis en que debe haber diálogo de todas las partes para que se lleve a cabo una buena gestión que favorezca a México. Todo esto tiene que observarse en conjunto para lograr que nuestro país no se quede, se estanque en los problemas de inseguridad y sobre todo que haya, pues, creyendo que va a haber cacería de brujas. No, Andrés Manuel no es de esos personajes o ciudadanos que ya me la hiciste, me la pagas. No, tampoco se va a distraer. Por otra parte, señaló que hasta el momento no se ha puesto en contacto con el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, quien pertenece al PRI. Sin embargo, apuntó que lo hará en su debido momento, siempre priorizando los intereses sociales por encima de los políticos. En ese sentido, señaló que la relación que él, como senador de la República y Andrés Manuel López Obrador como presidente, mantendrán con Murat Hinojosa, se basará en el respeto y en un marco de total cordialidad en beneficio de Oaxaca y, sobre todo, de México. Hasta ahorita no, yo no he puesto contacto, indudablemente que ya habrá su momento, en este momento no lo hemos hecho, estamos también esperando el cómputo, los procedimientos que tienen que ver con todo esto, posteriormente nuestro nombramiento que nos otorgará ya el Consejo del Instituto Nacional Electoral local aquí en Oaxaca y vamos a esperar todo este proceso. Ya habrá momento, ya habrá su especial momento en que tenemos que hacer, porque tendrá que haber diálogo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.